Comienza Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Y el Pum 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 Y el Pum 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 Y la cosa suena Ra 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 Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo el vente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema En el chingos En el chingos Esquipitipa And a boom 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 And a boom 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 And a tingos And a tingos Esquipitipa And a boom 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 And a boom 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 You don't know eh The boys no hot Men's never hot Transpiration Proporation Jajaja Tripa de pollo, no ha que polen en alga Chepilove, dame la vela de la luz Dolby Studio Jajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!